Hola a todos. El día de hoy les traigo la última historia del libro de FNAF BUNICAL. Esta historia se llama Man in 280. Sin más dilación empecemos con el vídeo. Artur Blight, un sacerdote, es llamado al hospital Heracles para visitar a un paciente. Específico en la habitación 1280. El hombre está terriblemente dañado, con sus órganos. Expuestos, su rostro perdido y marcas de quemaduras en todo el cuerpo. La enfermera. Aigerman explica que el hombre fue retirado del soporte vital hace años, pero de alguna manera todavía está vivo. También teoriza que parece haber dos almas. Luchando por el control en el cerebro del hombre. La enfermera le dice a Artur que creen. Que el hombre es malvado, pero Artur no está de acuerdo e intenta comunicarse con él. Hombre. Finalmente el hombre firma que quiere ir al centro de distribución de Fazbear. Entertainment y Artur pasa el resto de la historia tratando de obtener permiso para llevarlo allí. Mia, una nueva enfermera de Heracles, escuchó a las otras enfermeras. Las enfermeras sabían que no había nada bueno dentro del hombre y planean matarlo. Entonces Mia notó a un niño pequeño con cabello negro rizado y mejillas rosadas. Tenía una máscara de cocodrilo y una sonrisa diabólica. El niño aterrorizó a Mia. Todas las enfermeras intentaron matar al hombre pero este siempre salía ileso. La enfermera Eikerman intentó inyectándole morfina de más, pero el niño enmascarado siempre aparecía y los viales explotaron. La enfermera Thomas trató de asfixiarlo con una almohada, pero el hombre de la habitación 1280 no moría. El hombre en vez de morir asfixiado este vómito un extraño líquido verde, que atravesó e hizo que la almohada se derritiera. La enfermera Colton intentó asesinarlo inyectándole aire, pero la jeringa saltó y se alojó en su garganta. El padre Arthur por fin consiguió el permiso para poder llevar al hombre el establecimiento de Fazbear Entertainment, pero Mia la enfermera no quería que se lo lleve y le rogó que lo matara. El padre Blake colocó al sujeto en una silla de ruedas y se lo llevó al establecimiento. Una vez que Arthur lleva al hombre a la parte del edificio al que quiere ir, el hombre vomita una sustancia parecida al alquitrán por toda la fábrica y finalmente muere. Arthur mira su cadáver y encuentra un extraño rastro de pequeñas huellas grabadas en la sangre negra que conducen hacia las estanterías. Un hombre había entrado preguntando si todo estaba bien Arthur, por primera vez, creyó que no. ¡Gracias por ver el video!